Yo trabajé como editor, entonces, diseñador gráfico, página web, de todo un poco, aprendiendo el oficio en Pehuen, que es una editorial grande, con hartos años andando, y ahí hicimos la colección Pingüino. Recuerdo que fue como el primer trabajo en donde unimos, o sea, para mí fue una experiencia muy bonita, lo hicimos con Anita Moraga, que era la editora, jefa del proyecto, y seleccionar textos de literatura y buscar ilustradores, proponer un formato, fue un proceso súper choro. Yo estuve a cargo más encima de la diagramación de esos libros. Y me gustó mucho, pero así, rayé la papa con el rollo de hacer libros. Aparte, para un lector toda la vida, de repente verse como inmiscuido en el proceso de manufacturación de eso, que es lo que más tú consumes, fue espectacular. Y el 2012, a finales del 2012, si no me equivoco, sí, yo me salgo de Pehuen, dejo de trabajar en Pehuen, y me había ganado la beca de creación literaria para ser animal, y dije, ya, pues, vamos, probemos, intentemos la posibilidad de tener una editorial. ¿Por qué? ¿Por qué tener una editorial habiendo tantas? Porque los libros que a mí me gustaban y los que yo consumía no eran nunca chilenos. Acá en Chile hay muy buenos editoriales que publican libros ilustrados, pero a mí me gustan temas más adultos, más oscuros, más crípticos, cabalísticos, hermenéuticos, no sé. Entonces, claro, hay editoriales como El Suelo Rojo, algunos libros del Fondo de Cultura Económico de México, ¿cómo se llama este? de Bárbara Fiore, que son más, no sé si adultos, pero más universales, y yo tenía muchas ganas de ver cosas así, y con temáticas más, no sé si locales, pero más cercanas, americanas, por decirlo de alguna forma. Entonces, nada, tenía esa beca de creación y dije, ya, vamos a ser animal. Usé un poquito de plata para mí, un poco para la imprenta, para que quedara bonito, y partimos con animal. Y me gustó el resultado. En ese entonces estaba con tres amigos más, quienes me ayudaron mucho a que lectoré a la carrera abuelo. Me apoyaron un montón. Me guiaron en un montón de cosas. Me ayudaron a abrir el tema legal, que es horrible hasta el día de hoy. Es un sufrimiento enorme. Y el nombre, bueno, es importante hacer un paréntesis para cualquier dosaín que lo estábamos hablando antes, porque quizá el libro que más me hizo entrar a la literatura, yo es cuando era chico había leído un montón de cosas, pero cosas como aisladas, lo que uno encontraba en la casa, El Principito, libros que no son para niños, pero uno agarra un libro de curioso y lo abre. Las típicas enciclopedias, estas grandotas, de tomo. Pero un día mi primo, uno de mis primos, que es mayor que yo, me regaló Los Siete Locos. No, El Juguete Radioso. Una novela cortita de Roberto Alt, un escritor argentino. Y yo rayé la papa con eso. En ese entonces tenía 13 años y yo rayé la papa y sería. O sea, me hizo entrar a lecturas más maduras, más complejas. Y empezar una búsqueda más literaria, de empezar a escoger qué leer. Y entonces, ahora que estaba empezando un editorial, yo decía, ¿a quién le debo todo este impulso, toda esta pulsión? A Roberto Alt. Pero no le iba a poner editorial a Roberto Alt. Entonces, dándole vueltas, dándole vueltas, pensé en el personaje principal de Los Siete Locos, que es Rómulo Erdozain, debe ser seguramente la forma en que se pronuncia. Y nada, yo me sentía muy, en esa época, sobre todo, un personaje muy oscuro, muy desdichado, muy miserable, muy agobiado por la sociedad. Este libro fue inscrito después de la Primera Guerra Mundial y el autor hace a través de sus personajes toda una visión distópica que es increíblemente lúcido. O sea, este libro yo lo leo hoy en día, Los Siete Locos, Los Lanzallamas y Hijoete Rabioso, y es como si el tipo, solamente por una sensibilidad, como le pasó a muchos escritores de esa época. O sea, Kafka también lo vio, como este horror invisible, como The Horror del Corazón de las Tinieblas. Entonces, a mí me marcó mucho, como políticamente hablando, me despertó un mundo horroroso, muy oscuro, pero al mismo tiempo de mucha inquietud, como un grito desesperado que al mismo tiempo también te hace encontrar un camino y un camino que a ti te gusta y te agrada. Entonces, pa, 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 pam, editorial, pegué en editores, la editorial, entonces, Remar Dossain, porque era este personaje con el que yo me sentí identificado cuando cabrón chico, que entre otras cosas quería galvanizar una rosa en cobre, y es como, es súper ciútica la metáfora, es un cliché, de hecho. O sea, el simbolismo es bastante como sencillo. ¿Por qué querer galvanizar una rosa? Porque querer, justamente, este personaje pobre, sin acceso al arte, lo habían echado a la pega, y tenía, como si dice, una búsqueda desesperada por trascender, y sin educación, el tipo era un obsesionado con la química, con ciertos procesos, como construir, por ejemplo, bombas de gases, cosas así, era un tipo de rollado, y entre algunas de esas cosas quería galvanizar una rosa de cobre, y es como querer hacer perdurar para siempre algo que va a morir, y que es hermoso, una rosa. Entonces, yo pienso que tener una editorial de libros, no todos son ilustrados, pero sí con una gráfica cuidada, y de temáticas tan raras como Animal, como Crónica de los Hechos por Tentosos, que es el que publicamos ahora junto con Pehuen, porque ahora yo estoy trabajando nuevo con ellos, con Pehuen, haciendo covisiones, libros tan raros como esto, o como América Imaginaria, un libro que habla acerca de la identidad, la identidad apócrifa que nos construyeron durante, hasta el día de hoy incluso, a los europeos, a partir de sus especulaciones, y, en fin, son libros, quizás no muy comerciales, pero, que yo pienso, que son, que deben estar editados, entonces, como son libros difíciles de hacer, son libros que apuntan a una, a una minoría, quizás, ojalá a una inmensa minoría, y, eso es lo que yo creo, o a lo mejor, no es así, pero bueno, yo pensaba que, esto de galvanizar la rosa de cobre, hacer un libro con esta temática, es como querer galvanizar una rosa de cobre, o sea, poner entre dos tapas, que pienso que ese es el trabajo de cualquier editor, cualquier persona que esté editando, por pulsión, por vocación, está decidiendo poner un discurso, una pequeña fragmentación, de humanidad, entre dos tapas, entonces, claro, podríamos decir que, cada uno de estos libros, es una rosa, galvanizada, y en cobre, fabuloso, el cobre que, es como el metal, eh, como decirlo, que ha marcado tanto, nuestro imaginario, el cobre, en Chile, y su logo, como les contaba antes, es justamente, como el modelo atómico, de cobre, con una E, del dos AIM, y bueno, van cuatro libros, ojalá vengan muchos más, estamos en eso, eh, es un sacrificio enorme, tener una editorial, y sobre todo, por, el proceso de hacer el libro, es maravilloso, pero, servicios puestos internos, conseguir fondos, es brutal, pero, ha sido súper gratificante, he conocido a gente, fabulosa, o sea, por ejemplo, publicar ese libro, con Romo, ese trabajo de Romo, Silografía, Lidia Popular, fue, son como mini, son sueñitos, que uno se va permitiendo, y va cumpliendo, América Imaginaria, lo mismo, texto espectacular, o sea, me acuerdo cuando, Constanza, que todavía trabaja conmigo, justamente, en estas temáticas, que es editora de América Imaginaria, y de los Cien Nombres de América, otro libro de Miguel, cuando me trajo este libro, y yo vi estos, todos estos, estos monstruos que, pareciera que hubieran salido a la cabeza, de un, esquizofrénico, y que eran justamente como, las enciclopedias de ese entonces, o sea, los, y quienes viajaban a América, y volvían, volvían con estos documentos, contando que nosotros éramos así, digo nosotros, por decir cualquier cosa, los americanos, los habitantes de América, y, todas estas, estas locuras, estas bizarras, estos, como tópicos bizarros, son cosas que siempre a mí, me han interesado mucho, en Animal Queda Claro, entonces, poder publicar a un autor, tan importante, en un libro así, y, gracias, justamente a la colaboración, con Pehuen, ha sido cosa, espectacular, o sea, valía absolutamente la pena, y, bueno, vienen más cosas, estamos haciendo ahí algunas cosas, con Escafati, que imagínate, o sea, de ser admirador de él, de repente se da la oportunidad, de poder publicar, más encima, Roberto Alt, el juguete rabioso, quizás vamos a hacer algunas cosillas, con Caruso, más adelante, o sea, la idea, es tampoco quedarse en Chile, y, publicar todo lo que, a uno lo, lo sobrecoja, conmueva, interese, para allá vamos, ojalá prospere,